Hola a todas, mi nombre es Ilia Azul Ayabenjumea, soy miembro de la colectiva Afrocomunista VizNegra, la comunidad negra africana y afro-osteniente en España, y de la plataforma de Revolución Ya, colaboro con el grupo de estudios africanos de la Universidad de Málaga, y para mí es un placer daros la bienvenida a este curso básico, en el que intentaremos hacer una introducción sobre la realidad de las mujeres y de muchas personas en el continente africano, de montar algunos prejuicios y empezar a dar herramientas para una correcta intervención desde una perspectiva interseccional y antirracista, porque los días en los que vivimos se hace más que necesario tener este tipo de herramientas, hacer una intervención lejos de unos prejuicios que muchas veces no somos conscientes que tenemos este tipo de población, y mejorar la calidad de vida de cada una de nosotras. Espero que podamos disfrutar y sobre todo comunicarnos a través del foro y darnos ideas mutuas. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.